Un aspecto que nosotros queremos significar y estamos seguros que nuestro pueblo coincide plenamente con esa apreciación y en lo relacionado con los jóvenes, la falta de ocupación de muchas familias, de sus hijos y la falta de conducción, de control, porque no creo posible que haya jóvenes desorientados con ese nivel de equivocación, con ese nivel de desconocimiento, de cultura incluso nacional, de dominio de cosas elementales, de escuchar, de estar enajenado, yo diría, por cantos de sirena, por luces, por tecnología, y lo digo por lo que vi y por la continuidad, por los argumentos que tengo, por la continuidad, por el conocimiento de qué se ha manifestado después por muchos de ellos y por creer que iban a una aventura, en muchos casos, pero la altísima responsabilidad que tiene la familia en la formación de los jóvenes, en la formación de sus hijos, en la formación de sus generaciones continuadoras, con valores, con preceptos, con dignidad, con honor, y yo creo que eso es una asignatura que hay que revisar, que hay que revisar, se le está dejando muchas cosas equivocadamente al Estado, a las instituciones formadoras, a la escuela, pero hay que la hay una responsabilidad institucional, pero hay una responsabilidad familiar, que tiene que asumir la familia, que tiene que entender que esa es su tarea, su responsabilidad, qué mejor aporte le puede dar uno a la sociedad, hijos dignos, formados, con valores, llenos de enseñanza, de conocimiento, con moral, con los conceptos de la laboriosidad, de aportar a la sociedad, de trabajar, de crear, y yo creo que eso, quería resaltarlo aquí, porque es de las cosas en las que hay que pronunciarse muy fuerte a todos los niveles. Gracias, secretario. También vamos a conversar...